Ahora si primo hay que echar una rola para las chicas bonitas, hermosas Lo más bonito que puede haber en la vida Aunque mal paguen pero lo vamos a dedicar primo Bueno entonces saludos pues, saludos para toda mi gente Por ahí que les gusta también la música de Guchol Musical Les dedicamos ahora si echando botes aquí en vivo a todo color Saludos para toda mi gente Que dice más o menos así Con muchos sentimientos en la Fepa Buñez Que me importa que me digan que estoy enamorado como loco de ti Si antes de ti mi vida era tan triste y tú la has cambiado que más puedo pedir Para decirte lo mucho que te quiero Tengo lista una reservación Con fecha y hora y el momento preciso Pa' decirte el oído mil palabras de amor Ya me hice amigo de este amor que te tengo Y él me ha dicho que no tengo remedio Y él me ha dicho que no tengo remedio Porque enamorado de ti estoy Quiero robarme tu corazón Y convencerlo que no existe ni un amor igual El que te doy, el que te tengo yo Quiero robarme tu corazón Ni a cualquier piso que no esté por siempre junto a ti Que seas tú de mí como yo de ti Yeah Yeah Música Quiero ser lo que no existe, ni un amor igual El que te doy, el que te tengo yo Quiero robarme tu corazón De cualquier peso quiero estar por siempre junto a ti Que estés tú de mí, como yo de ti Música Muchísimas gracias